Hola, mi nombre es Eusebio, vengo de Sevilla, de la Universidad de Sevilla y estoy realizando un semestre de intercambio en mi carrera que es Antropología, aquí en la Universidad ICC de Cali. Llevo un mes aproximadamente en la universidad y hasta ahora es maravilloso porque desde el primer día te acogen espectacularmente compañeros, compañeras, las monitoras que trabajan mucho con nosotros y los profesores se vuelcan totalmente, la metodología de aprendizaje aquí no tiene absolutamente nada que ver con la que yo estoy acostumbrado a vivir allí en España y estoy encantadísimo, igualmente te ofrecen actividades diarias para que tu papá aproveche la universidad al máximo, puedes aprender de tocar un instrumento como el violín o el saxofón que no tiene por qué saber tocar o realizar deportes que quizás en otro sitio no tenga la oportunidad de realizar como Kung Fu por ejemplo o en mi caso fútbol que por ahora me va bien porque estoy en el equipo que empieza los campeonatos dentro de dos semanas así que muy bien y de la ciudad yo siempre tengo dos criterios para saber si un sitio me gusta uno es la comida y otro es la gente y hasta ahora ambas cosas son maravillosas o sea que ahora mismo estoy encantadísimo con la ciudad con la universidad y os recomiendo que vaya a venir que vaya al parque de los gatos porque es maravilloso y que suba las tres cruces y si tiene buenos pulmones para andar y subir a la montaña se lo recomiendo totalmente